Música Se supone que deberíamos estar en cuarentena pero Como tu ves mayormente las cajas alrededor de la plaza están llenas Entonces parece que la cuarentena se acabó aquí Vamos a ver los lugares principales alrededor de la plaza Y vamos a ver cuánta gente hay Y también a ver qué lugar podemos acceder el día de hoy Chicos, vamos a irnos al Cristo Blanco Y para empezar, mirando a la plaza, viniendo desde abajo Nosotros vamos a ver a la derecha otra de las catedrales Donde vamos de camino a la piedra de 12 ángulos Sigamos ese camino Al ir de frente nos vamos a encontrar con una calle que se llama Choquechaca Donde en una esquina vamos a encontrar un restaurante que se llama Jack's Café Al ver esa calle vamos a la mano izquierda Y vamos a ir de frente hasta encontrar unas escaleras Música Al subir las escaleras Vas a doblar a la derecha y vas a seguir de frente Y vas a encontrarte a un letrero que dice Subida de Cristo Blanco El letrero está sobre la mano izquierda al caminar No te lo pierdas Y estas son las escaleras de la muerte Y Dios mediante Llegaré hasta el final Estoy al final de las escaleras Quizás cuando llegues acá te dirás Ya llegué Nope Piensa en algo nuevo Después de haber seguido el letrero Vas a seguir de frente hasta encontrar otro letrero Sobre la mano izquierda que te guíe a Cristo Blanco Que te va a llevar hacia otras escaleras Para seguir de frente ¿Creíste que habías terminado con las escaleras? No Y si habías creído que las subidas habían terminado Déjame decirte que te equivocaste Porque apenas llegues a la cumbre Vas a doblar a la mano izquierda Y vas a seguir de frente Un camino que te llevará hacia la pista Para que ya puedas ir directamente a Cristo Blanco Y lo vas a poder ver Y llegamos al Cristo Blanco Fue una caminata larga Dolorosa Cansada Pero valió la pena De aquí vamos a poder tener un lindo paisaje De la ciudad de Cusco Espero que hayas disfrutado este tutorial De cómo llegar a Cristo Blanco caminando Tratamos entrar hasta que se muevan Pero no pudimos Porque está cerrado Y debemos respetar la ley Ah Contar cuando se abra Ah Una bonita caminata de Cristo Blanco Quiero regresar a la ciudad Y hacer unas Y hacer unas cosas Acompañame En la última parte de este video Vine a comprar como un stick Para poder mantener el balance En mis videos Y me olvidé Y quería agradecer a la señorita Que está aquí Por haber guardado esto Porque me había olvidado Y probablemente las personas A veces se Se olviden Así que si están por aquí en Cusco Vengan al centro comercial Y vengan a comprarle Amiga, saluda Para el video Sí ¿Cómo se llama el estante? Karen Se llama Celpro ¿En dónde está? En el centro comercial Imperial Plata ¿Preguntan por? Karen Ok Gracias ¡Preguntan por!